Un tema ya que simplemente faltaba confirmar porque una vez que el presidente de la nación anunciara cuál es el formato del nuevo gabinete, nuevo en el formato, no nuevo en los nombres, pero digamos, el hecho de que Mauricio Magri cambiara la estructura del gabinete y nombrara como vicejefe de gabinete a Andrés Ibarra, dejaba a Mario Quintana ante una situación lógica, al igual que Gustavo Lopetegui, de tener que tomar una decisión sobre si continuar en el gobierno con otro rol o directamente abandonar el gobierno. La información que tenemos a esta hora de la mañana es que Mario Quintana presentó su renuncia y que por ahora no se le ofreció ningún cargo para continuar dentro del gobierno de Mauricio Macri. Distinto es el caso de Gustavo Lopetegui, como ayer contamos en Todos Noticias, va a continuar en el seno del gobierno de Macri en calidad de asesor del gobierno. De hecho, la imagen puede más que mil palabras, Guille, ayer se lo vio a Gustavo Lopetegui en primera fila en el microcine del quinto piso del Ministerio de Economía escuchando la conferencia de prensa del ministro Dujovne. Bueno, este no es el caso de Mario Quintana. Mario Quintana ayer no apareció públicamente en ninguna imagen de lo que fue la conformación del nuevo gobierno de Mauricio Macri y hoy se acaba de oficializar que Mario Quintana no recibió ninguna oferta y la información a esta hora es que no formará parte del gobierno de Mauricio Macri puesto que acaba de presentar su renuncia. ¡Gracias! ¡Gracias!